El día de hoy vamos a escoger qué tipo de piso le vamos a poner a la casa y esto va a determinar el estilo de la casa. ¿Se va a quedar bonita? ¿O no tan bonita? ¡Ya dejamos! Pero si no te gusta, es tu culpa, mami. ¡No, no es mi culpa! Mira, Alejandra, ya le pusieron los pedazos de madera que le iban a poner ahí arriba. ¿Y tú qué los querías pintar de negro, Carla? Sí. Qué bonito. Está muy madero. Es que como que estoy medio confundida, pero ya, ya va quedando. Ahorita las casas la están usando demasiado. ¿Sí? Esos palitos cafés, claro. Primero, la de madera, te invitamos a cerrar el vitro piso. Pero a ver, Carla, yo quiero saber, ¿te gusta el café o el gris? ¿Café o gris? Café subgrino. O amarillo. Es una pregunta, ¿cuál te gusta más? ¡No, no sé, no sé! Qué bonitos están esos que traes, Alejandra, se me hace que se va a ganar. Es de ese gris y ninguno de estos. Nomás les quería decir. Ah, pues, pues, porque los escogí yo, pero están bien bonitos. ¡Córrele, córrele, gente! Y este es un pisote gigante que es mármol. Es de porcelina, creo. Porcelana. Porcelina, es de porcelina. Sí, yo quería decir porcelina, pero no supe cómo decirlo. Ok, a verlo tierno. Este es mi favorito. Pero dicen que no es muy recomendado porque se daña muy rápido también, muy fácil. Uy, no, me daño bien rápido. Imagínate. Qué bonito un piso. Bueno, ahorita los vamos a poner en el piso, con el piso, para ver cuál piso. Está mejorcito. Confundida. Este es el más bonito y yo lo escogí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Como que sí. Pero está muy blanco. Bueno, ahorita vamos a ver cuál está mejor. Gris, casi blanco. Gris, menos blanco. Un poquito más oscurito. Y por último, gris, casi negro. Ya terminamos con las opciones grises. Lo único con el color gris, que en la casa tenemos gris, entonces mucho gris. Y yo sé que me gusta el gris, pero pues ya le quiero medio cambiarnos y ustedes qué opinen. Estas son las opciones que tenemos de porcelina, dice Alejandra. Es negro, gris y luego este clarito. Pero yo como que tengo ganas de una combinación de esos dos para que no esté tan clarito. No, Carla, vamos a hacer un color morado, no, no, no. No, pues está bien, algo diferente. Este ya no es mi favorito, porque ni nada más, ve cómo se ensucia, Carla. No, no me gusta. No, sí, imagínate si le cae salsa de la casa de mi mamá. No, imagínate que nos hagas meterse en zapatos. No, 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 no. No, este como que no. Tiene razón. Color madera bajito. Color madera... ¿Qué es este? Beige, beige. No, gris. Gris madera café. Color madera como de mezquite, porque como que el otro es color así de rejilla de tunas, ¿no? Como de otro tipo de madera. Bueno, estos son los colores madera. Si pongo este tipo de piso, tengo que ponerle firme a todo el piso de arriba y... Y luego los cafeses, pues no, están bonitos y más... O sea, ¿no están bonitos o sí están bonitos? Bueno, sí, entonces tengo profundidad. Este otro, pues es igual al otro, nomás muy descolorido. Y los grises, pues es a la segura. Esos son los que más te gustan, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí. ¿Cuáles gustan ustedes? A mí el cafecito. ¿El café? No. ¡Gracias!